Y sea todo bienvenido chicos, ahora es nueva batalla de War Thunder y ahora estamos con el leopardsin, con el leopardsito Que mucho nada, que el leopards no se que, que el leopards esto, que el leopards aquello Y pues ya ustedes saben, la misma cantidad de comentarios que siempre hace, que yo siempre termino haciendo videos Que ya tengo 50.000 videos siempre dándole la misma información, pero en vez de buscar los videos viejos que están en el canal Siempre terminan haciendo los mismos comentarios de que el leopards es esto, que el leopards es aquello Y yo estoy cansado de decir que el leopards no es un vehículo para vanguardia, el leopards es un vehículo sniping Aquí está, nos colocamos a una distancia prudencial porque la munición del leopards es muy buena No tiene establecido, vamos a decir, le atábamos los dos Creo que le di al vulca también Creo que le di al vulca cuando iba pasando por el lado del Sheridan Creo que le di al vulca también, pero no estoy seguro 100% Pero la cuestión es que esto es un vehículo Como tiene muy buena óptica, no tiene estabilizador por supuesto Pero tiene un muy buen cañón, un cañón rápido Sí, sí, le di al vulca también, me dieron asistencia Tiene un cañón, muy buen cañón, muy buena óptica y muy buena munición Por aquí Es un T95, vamos a trackearlo para que no se mueva Aunque igualito está en posición de estarse peleando con el otro que está por allá Pero allá sí no se va a poder mover Ya tiene la transmisión dañada, no se va a poder mover de ninguna manera A ver si le podemos ayuntar una por arriba con las hit No, ya está, está luchando Bueno El leo para sí Oh, sí, 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 hay un lindo gatito por allá Un lindo gatito por allá que está escondido atrás de una pendiente Estoy seguro que ese se asustó Ese se tiene que haber asustado Porque está pendiente de los que vienen por acá No se imaginaba que le iban a caer por acá, por este lado Ni por si acaso No se puede sacar a mena Bueno Creo que le voy a estar marecando a uno Lo estoy viendo Voy a pasar por aquí Y listo Unión activada Sución y tan Vamos a recular es que tintinea demasiado el cañón tintinea demasiado es lo que les estaba comentando que este vehículo para cortas distancias no sirve porque es un vehículo pensado netamente para disparo a larga distancia y se me rompe el cañón porque se lo tenían anaranjado cuántas veces me han disparado con el cañón en rojo y me disparan y me vuelven a disparar otra vez acá está otro más a este no lo derribo con ametralladora y aquí le veo le veo la puntita y me está viendo no tiene tripulación o sea no tiene torreta perdón le quitaron la torreta creo que no tiene motor si no tiene motor tampoco no tiene no tiene torreta no tiene o sea no tiene tripulación de torreta y no tiene motor oye de verdad que yo jugué con ese vehículo no tiene nada no tiene nada que jugar con ese vehículo y ese vehículo no me aguantaba ni siquiera los impactos de los de los de los leopards y no tiene nada que lo jugué nadita le quitamos las recamers no sé no sé qué pasa este vehículo es malísimo ese shifton es malísimo no tiene nada que lo jugué y no me aguantaba no me aguantaba dos no me aguantaba dos porque a la primera iba es que no me están dando mapas para jugar el leopard el leopard como le está diciendo el leopard lo mejor que pueden hacer es colocarse a distancia como aquí también se colocan a una distancia prudencial también de la óptica me siento que no es para el volumen ustedes se colocan a una distancia prudencial porque tiene excelentísima óptica de la munición os recomiendo que lo utilicen con la munición a pds que es la mejor que tiene y tiene muy buena velocidad e índice de penetración es que están por allá pero no me quiero meter porque están todos por aquí y yo este vehículo a largas distancias perdón a cortas distancias no sirve el leopard en verdad para meterse de frente de boca a atacar en vanguardia van a tener siempre las de perder siempre van a tener las de perder este es un vehículo para disparo a distancia hay un m103 los están utilizando mucho los están utilizando mucho y de verdad que no me llama mucho la atención ese tanque con esas ITFs que tiene el piso ahora al Ori al Ori le pusieron toda la munición en el piso y yo no, es que este vehículo este vehículo de verdad, créanlo el Leopard es muy bueno a larga distancia a corta distancia, tienen todas las de salir perdiendo que si tú atajas al enemigo y le pegas donde tiene pero es que su munición muchas veces muchas veces es un cañón de 105 pero muchas veces no sé por qué pero él genera más daño a larga distancia ¿cómo es el asunto? claramente si le pegué una transmisión ¿cómo? oruga y después cañón muy random porque claramente se vio el impacto se vio, pongan, retrocedan el video y vean claramente se ve cuando le impacta en la transmisión pero por alguna extraña razón el servidor detectó con que le di en la oruga y después de la oruga no sé por qué extrañamente rebotó hacia arriba y es que también esa es otra cuestión muchas veces te terminan destruyendo por estos errores estos errores de cálculo del servidor porque es un error de cálculo del servidor porque está detectando mal vamos a intentar guardar la distancia que es nuestro mayor ok pajarito ahí está pajarito pajarito oíste como te agarre te estás dando la vuelta si? toma date la vuelta si comes ahora espera que no tienes motor ¿qué vas a hacer? ya tienes menos 2 vamos a tratar de darle en la munición no entra por ahí por alguna extraña razón no es el premium es el versión regular chúpate esa ¿te gustó? ¿te gustó esa? y otro más a ver y creo que son 2 hasta mira ya lo estoy viendo lo estoy viendo desde aquí lo estoy viendo está viendo allá está viendo la cúpula justo esa espero que te haya gustado ese tiro lo voy a grabar y te lo voy a enmarcar para que lo veas todos los días ahora creo que hay otro más creo que hay otro más no estoy 100% seguro pero creo que hay otro más quedaremos un rato aquí porque esta cobertura y la distancia es lo mejor que puedo hacer necesitan distancia con este vehículo siempre tanto por su óptica igual pasa con el TAM igual pasa con el TAM tanto por su óptica como por la reacción o reacción a distancia que lo reventó un bulldog un bulldog lo reventó claro no es cualquier bulldog realmente es un bulldog con hitfs y cosas así miralo aquí miralo 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 está viendo lo cerca que se veía el bulldog y no estaba nada cerca mirando dónde estaba y es por la óptica es lo que les estoy diciendo la óptica este vehículo está pensado para disparar a distancia no está pensado para combates cercanos ustedes se buscan un buen punto atrás de una buena cobertura atrás de una buena pendiente una pendiente donde no se han visto con una muy buena distancia ya vienen con la para ver quien viene con la con cuatro bajas cuatro bajas cinco asistencia y cuatro aviones derribados dos muertes con dos muertes yo tengo que sacar catorce bajas y no dejarme destruir para sacarlas